los 280 pasajeros del vuelo 781 de la aerolínea jet blue procedente de nueva york tuvieron el mayor susto de sus vidas cuando la aeronave descendió apenas a unos 700 pies de la tierra tras quedar atrapada de repente en una tormenta eléctrica la tarde del jueves 31 de julio de 2008 según narró uno de los viajeros entre los pasajeros estaba el merenguero dominicano éxtor acos del torito y el general manuel de jesús consuegra de la policía nacional explicó alberto nicolás concepción fernández quien viajaba en el vuelo de jet blue junto a su esposa y dos hijos narró los momentos de horror que vivieron todos los ocupantes de la nave cuando vieron que ésta se estremecía en el aire y descendía hacia tierra y en pocos minutos bajó desde los 11 mil pies de altura a apenas unos 700 pies lo que nos llevó a pensar que todo se había terminado y que se estrellaría sin embargo cree que la pericia de los pilotos evitó que se estrellaran y que todos murieran la nave que debió aterrizar en el aeropuerto las américas se mantuvo sobrevolando unos 45 minutos y fue a parar el aeropuerto internacional del ciudadano en santiago escuchemos la narración que hace alberto concepción del drama que vivió junto a su esposo el torito y más de 250 pasajero que están vivos para contar entonces la primera impresión que yo recibí fue que era una era como un humo un humo como si se tratara de contaminación como de un fuego exceso y que salía como algo como rojizo en el seco y entonces ahí mismo fue que el avión al entrar en esta área fue que el avión decidió todos los embajos de la tormenta correctamente el ciudadano en un espacio de 5 o 7 minutos el avión en la lucha por salir de la situación el avión o era una tormenta que lo llevó casi a precipitarse a tierra donde nosotros descendimos alrededor de por lo menos 11.000 pies descendimos como alrededor de 700 pies de altura se encontraba el general consuelga encargado del departamento de deporte de la policía nacional el torito venía en el vuelo y nosotros el encargado de la junta de vecinos de gas el presidencia de la junta de vecinos de gas y una serie de personales que nosotros lo tenemos grabado en un video oficialmente la aerolínea jetflut no ha informado del incidente este ha sido un reporte especial de robert vargas en ciudadprinstal.com y Gracias por ver el video.